El 20 de junio de 1954 en San Jacob Park, en Basilea, en la fase previa del Mundial de Suiza, los húngaros que llevaban un invicto de cuatro años con 33 partidos internacionales golearon a Alemania 8-3. Claro que el técnico teutón Sepp Herberger había guardado en el banco a ocho de sus titulares. 4 de julio de 1954, Stad de Suiz, en Berna, Hungría y Alemania Occidental se encontraron de nuevo pero en la final, esta vez los alemanes con su nómina principal. En el minuto 6, pese a estar lesionado, el famoso Feren Puskas abrió la cuenta para los magiares. Dos minutos después, el segundo lo regala el portero alemán Toni Turek y aprovecha Soltan Sibor. En ocho minutos, los favoritos confirmaban su condición. Enseguida, un balón que aparentemente no revestía peligro en el área de Groxys le permitió a Max Morlock descontar. 2-1, el milagro se empezaba a insinuar. Minuto 18, el empate teutón llegó luego de un cobro de esquina de Fritz Walter. Pésima salida de Groxys y al segundo palo llega sin marca Helmut Rahn, apodado The Boss o el jefe. 2-2. De ahí en adelante, los húngaros entendieron que no eran imbatibles y cargaron sobre la portería de Turek, pero el vertical les dijo que no. Así se fueron al vestuario a reponer energías. En el segundo tiempo, la misma tónica con Hungría atacando, los palos otra vez, les negaron el gol. Hasta que en el minuto 84, Helmut Rahn remató al costado derecho de la portería de Groxys. El locutor alemán explotó. Ahora en la tierra de los mejores relojes del mundo, los aficionados alemanes imploraban para que el segundero avanzara a mayor velocidad. Y casi pierden el aliento cuando le anularon a Puskas una opción de gol por un supuesto fuera de lugar. Por fin se escuchó el silbato del británico William Link y a celebrar. Con caballerosidad, Puskas saludó a Fritz Walter, quien con trofeo en mano celebró con sus compañeros. Por primera vez luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde fueron los villanos del planeta, podían volver a sentirse orgullosos. Este inesperado triunfo alemán en el Mundial de Suiza inspiró al director Sonke Bordmann para filmar la película Milagro en Berna, un homenaje a los 22 héroes alemanes que derrotaron al, en ese entonces, mejor equipo del mundo.